Hola, muchas gracias. Mi nombre es Virginia Huerta. Yo quiero invitarlos a que inviertan en un sistema de recolección de agua de lluvia. Démosle una oportunidad a nuestros hijos de que tengan una mayor calidad de vida con agua que pueden reutilizar de los recursos propios que tenemos aquí en nuestra ciudad. Con mis hijos es una conciencia ambiental. La verdad es que lo aprovechamos muchísimo porque desde hace seis, ocho meses, cuando llueve prácticamente todo lo tenemos instalado para utilizar nuestro sistema. Tenemos toda la infraestructura en la casa. Se hizo con la misma compañía y ya me dejaron todo instalado literalmente para poder abrir el agua y reutilizar. Nosotros vivimos en una de las colonias más pobladas. Había muchas veces que no teníamos agua. muchos de los edificios que han construido alrededor, pues, compran pipas. Entonces, nosotros, viendo la cantidad de agua que llegaba a la casa, incluso teniendo humedad en nuestra casa, decidimos buscar la opción de recolectar, de cosechar el agua. El agua es tan limpia, tan limpia de la lluvia, que incluso cuando vinieron a hacer las pruebas, el dueño de la compañía se tomó el agua. O sea, así de esa calidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.